La Universidad Nacional de Córdoba Que nos va a dar algunas precisiones sobre el laboratorio Y después vamos a hacer una recorrida por todas las instalaciones Pascual Fidelio Pascual Fidelio Nos espera Vamos ¿Qué es un laboratorio de hemoderivados? Bueno, un laboratorio de hemoderivados es básicamente una industria farmacéutica Que utiliza el plasma como materia prima para extraer de ese plasma proteínas Que se transforman en medicamentos ¿Hay muchos de estos en el país? Mira, en el país hay uno solo, esto es interesante tu pregunta En América Latina hay tres Tres Nada más En Cuba, Venezuela y nuestra planta de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba O sea, los medicamentos que acá se producen nutren de medicamentos a toda la república? A toda la república y también a países vecinos A otros países Dices que se saca sangre y viene plasma para acá Viene plasma para acá Nosotros tenemos camiones propios que van a buscar este plasma Porque el plasma se traslada en forma refrigerada Y bueno, nosotros le devolvemos a estos países producto Este es el viejo y conocido trueque En el año 63 Unos profesionales, visionarios e incluso todavía algunos estudiantes Le proponen al doctor Ilia La posibilidad de fraccionar proteínas plasmáticas Y el doctor Ilia los recibe Después de charlar con ellos Les dice Una de las primeras acciones que yo voy a tomar Cuando sea presidente ya en funciones Es destinar fondos para la creación de esta planta Le dijo Con dos condiciones Que la universidad ponga la misma plata Que va a poner la presidencia Y que dependa de la universidad Para mantenerlo a salvo De cualquier vaivén político Y de vicisitudes que tenga el país de todo tipo Nosotros tenemos tres líneas productivas Hemoderivados Que es la original Y la que tiene más presencia y más fuerza Pero en 2002 Inauguramos una planta productora De medicamentos inyectables de bajo volumen En esa época había una crisis terrible en Argentina Entonces la universidad responde Con una planta para poder hacer productos que abastezcan hospitales Y la otra No tan conocida Pero no menos importante Es la línea de procesamiento de tejido óseo humano Ese hueso humano Tenemos dos formas de transformarlo Hueso fresco congelado O hueso en polvo O en trozos Liofilizado Para uso traumatológico Y odontológico ¿Este laboratorio compite con los otros laboratorios de medicamentos? ¿O se complementa con lo que no hacen los otros Porque no son rentables? No, no Nosotros competimos Todos nuestros competidores son empresas multinacionales Porque como te decía antes Somos el único productor en el sur de América Así que bueno Nos obliga a ser muy finos en cuanto al trabajo En cuanto a los precios En cuanto a los costos Siempre estamos por debajo del más bajo de la competencia Siempre somos el de precio más bajo del mercado Los cordobeses deberíamos sentir orgullo de esta planta De este laboratorio ¿Podemos involucrarnos de alguna manera? ¿Podemos colaborar con lo que aquí se produce? Sí, absolutamente Yo creo que los cordobeses y los argentinos Deberíamos sentirnos orgullosos Porque no es común la existencia de esta planta La mejor forma de colaborar es difundir Lo que es la donación de sangre y plasma El concepto central es la solidaridad Sin donantes de plasma y de sangre Es muy difícil obtener materia prima Para poder devolverle a la sociedad Productos desde este laboratorio Bueno Daniela, contanos en dónde estamos acá Bueno, este es el depósito de material no biológico Que son los insumos que se utilizan Para elaborar los medicamentos que hacemos en el laboratorio ¿Cos son químicos? Hay productos químicos, hay frascos de ampollas Hay material de librería Todo el producto entra en un proceso de cuarentena Donde el área de control de calidad Controla precisamente la calidad de estos insumos ¿Y acá estos insumos a dónde pasan? Estos insumos van a las distintas áreas productivas del laboratorio Desde el área de elaboración A control de calidad A las oficinas Estamos en una cámara donde se guarda el plasma Que llega al laboratorio para hacer los medicamentos de hemoderivados Como te comentó Pascual Esta es la materia prima fundamental Para hacer estos medicamentos Que son proteínas contenidas en el plasma ¿A qué temperatura estamos acá? Acá estamos a menos 25 grados 25 grados bajo cero Hay distintos contenedores donde el plasma Que llega de los distintos bancos de sangre del país Se almacena Ese es el plasma que luego pasa a un proceso productivo Para poder obtener las distintas proteínas Que van a formar parte del medicamento Esa es la parte líquida de la sangre Que ahora, bueno, está sólida porque está congelada, ¿verdad? ¿Qué es el medicamento de hemoderivados? Esta es el área donde se elaboran los medicamentos inyectables De pequeño volumen que hace el laboratorio Por ejemplo, ranitidina, furosemida, lidocaina Distintos medicamentos que se usan principalmente en los hospitales Son todas áreas estériles, perfectamente limpias Para que no se contamine el producto que estamos elaborando Son productos inyectables Y que van directamente al torrente sanguíneo Por lo tanto, la esterilidad Es algo fundamental en todo el proceso Bueno, Daniela, acá lo que hacen es limpiar el agua Mira, esta es una de las principales plantas del laboratorio El agua de la canilla común es el agua potable Que ingresa por aquel tanque Y recibe una serie de tratamientos Por ejemplo, en un primer paso Un tratamiento por osmosis Y luego un tratamiento por destilación Que nos permita tener agua de calidad inyectable Agua de calidad inyectable Inyectable, que es para usar Los dos medicamentos que se hacen aquí Los inyectables de pequeño volumen y los hemoderivados Son inyectables Entonces el agua tiene que tener determinada pureza Y calidad en cuanto a microorganismos Que no puede tener El agua que es calidad inyectable Pasa de estos tanques por estas cañerías A las distintas plantas productivas Y a los lugares donde hace falta hacer la limpieza Del equipamiento o de los insumos El agua que circula por otros lugares de la fábrica Sale de acá Sale de acá, exactamente Aquí es donde se hacen los medicamentos hemoderivados Que es lo que más se produce en el laboratorio Al igual que en la anterior El aire es un punto crítico Y el aire está tratado Hay que cuidar la cantidad de partículas Que hay en cada ambiente Donde se elaboran los medicamentos Y también la presión en las distintas áreas Por ejemplo, acá tenemos un sistema de semáforos En las puertas Como ustedes pueden ver en las puertas Si está en verde Es porque la puerta siguiente está cerrada No podemos entrar a un lugar Y ir contaminando Entonces el aire siempre tiene que salir Aquí se elabora lo que es inmunoglobulina endovenosa Factor 8 Todo lo que son derivados plasmáticos Se hacen en esta planta Factor 9 Junten Factor 9 Lip Factor 100